¿Qué tal amigo? Bienvenido a un nuevo video. Hoy vamos a ver cómo entender la escala. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que cuando nos dan una escala nos aparece algo de este tipo. Recordemos que una escala es la relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las que están representadas en el plano o dibujo. Es decir, este número 1 va a ser referencia al plano y el otro al valor real. Dicho esto, vamos a comenzar explicando el 1,1. Este 1 quiere decir 1 metro. Y 1 metro sabemos que equivale a 100 centímetros. Bueno, entonces dividimos el 100 entre 1 y nos da 100. Lo que quiere decir que se dibujará en la media real, que se le conoce como escala natural. Por ejemplo, si tengo este objeto y yo al tener la escala 1,1 lo dibujaré igual del mismo tamaño. Hagamos la escala 1,5. Entonces, como este 1 es un metro que son 100 centímetros, ¿por qué lo pasamos a centímetros? Porque los dibujos regularmente los hacemos en centímetros. Bueno, bien, lo dividimos entre 5. Y 100 entre 5 nos da 20 centímetros. Ahora veamos la escala 1,10. Este 1,100 centímetros, dividido entre 10 nos da 10 centímetros. Esto quiere decir que cada 10 centímetros es un metro. Por ejemplo, si vamos a hacer un plano y la casa en la que en realidad tiene una puerta de un metro, nosotros en nuestro plano la dibujaremos de 10 centímetros, porque cada metro es igual a 10 centímetros. A esto se le conoce como escala de reducción. Aquí te va mejor explicado. Hagamos la escala 1,20. Entonces, 100 centímetros dividido entre 20 nos da 5 centímetros, que es el número que nos interesa. Ok, nosotros vemos 1,20, pero lo que nos interesa es este resultado. Cada 5 centímetros equivale a un metro. Estas escalas se utilizan para detalles. Ahora vamos a explicar la escala 1,50. Quiere decir que un metro, 100 centímetros, dividido entre 50 nos da 2 centímetros. Quiere decir que cada 2 centímetros del dibujo o del plano es igual a un metro del objeto real. Con el ejemplo de la puerta. Si tenemos una puerta real de un metro, la dibujaremos en nuestro plano de 2 centímetros. Esta es la escala que más regularmente se usa. Ahora veremos la escala 1,100. Un metro, 100 centímetros, dividido entre 100 nos da 1 centímetro. Cada metro de la casa real equivale a un centímetro de la representación en el plano. Por ejemplo, aquí tengo este plano de escala 1,100. Como vemos, esta recámara está dibujada en 4 centímetros. Esto quiere decir que en la vida real tiene 4 metros de esta pared de largo. Y como está en escala 1,100, entonces cada centímetro equivale a un metro. Entonces aquí está dibujada en 4 centímetros. Y esta puerta que tiene de ancho 1 metro en realidad, en la vida real, aquí en el plano está dibujada en 1 centímetro. Porque cada centímetro equivale a 1 metro. Bien, creo que ya nos quedaron claros estos tipos de escalas. Por último tenemos la escala de ampliación. Si nosotros vemos un número mayor al principio, en este caso un 2 y ya después un 1, eso quiere decir que un objeto pequeño se amplió dos veces en este caso. Quiere decir que si yo por ejemplo tengo un chip de 1 centímetro, al multiplicarlo por 2 en el plano o en mi dibujo, lo dibujaré de 2 centímetros. Porque si lo dibujo de 1 centímetro de su valor real, quedaría muy pequeño el dibujo. Y para esto sirve esta escala de ampliación para mostrar mejor el detalle. Y bueno amiga, amigo, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu like que subimos contenido muy seguido. Subimos video de todo lo que tiene que ver con arquitectura, ingeniería, que te pudiera servir en cualquier momento. Y sin más me despido y recuerda que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete y activa la campanita!